Hola, bienvenidos a este segundo videoblog, mi nombre es Leo, ya se lo saben, bueno este de... ¿qué les iba a contar? Siempre se me olvida algún tema para contarles, ah sí, que tengo que arreglar mi cuarto, mis papás ya me dijeron que tengo que arreglar mi cuarto, lo tengo bien desarreglado, ahí tengo mi cama, está extendida y ahorita la voy a atender. Siempre, como que debería tener algún tema del cual hablar en este tipo de videos, no sé, no se me ocurre nada, tengo tarea de física, tengo tarea, si alguien quiere hacer mi tarea póngame en el chat de comentarios o motívenme para hacer mi tarea, no, ahorita la voy a hacer, creo que también voy a tener tarea de algo más, pero el problema es que no sé de qué, eso es complicado, ¿sabes? Voy a seguir haciendo el podcast, creo que este video va a ser de un minuto, porque no tengo nada de qué hablar, o sea, capaz, ah, ¿saben qué? Voy a agarrar un libro y voy a leerles pasajes de aquel libro y le voy a decir esto de eso y eso voy a hacer, sí, eso voy a ser mejor, porque no se me ocurre nada de qué hablar, o sea, ¿no les pasa eso de que luego están como una hoja en blanco y todo por el estilo y no tienen nada que decir, pero piensan que podrían decir algo súper interesante, como de, tengo una idea y entonces, este, de, puedo hacer algo súper interesante, pero luego se les va esa idea, bueno, eso me pasa mucho últimamente, y entonces así están las cosas, espero les haya gustado este videoblog de un minuto con treinta y cuarenta segundos, espero les haya gustado y adiós.